Como siempre, los anuncios quedaron únicamente en eso. El 14 de marzo de 2023, mediante comunicado, la Secretaría General de Comunicación aseguraba que Guillermo Lazo pidió a la Fiscalía investigar a su cuñado Danilo Carrera. Comunicado de la Secretaría General de Comunicación del 14 de marzo de 2023, bajo el título El Presidente de la República no solapa a nadie. Número 4. El Jefe de Estado pidió a la Fiscalía que investigue a Danilo Carrera. Pero no lo hizo. Guillermo Lazo no presentó ninguna denuncia, al igual que cuando dijo que pondría a Hernán Luque y Rubén Chérez a disposición de la justicia. A pedirle que lo ubique a él y a este sujeto Rubén Chérez y espero que muy pronto traerlo del cogote, esté donde esté. No los trajo porque tampoco los denunció en la Fiscalía y por eso Luque se fue del país, mientras que a Chérez lo asesinaron a dos cuadras de la casa del presidente en Punta Blanca, pues ni siquiera había un seguimiento para conocer su paradero. El 18 de abril, Danilo Carrera intentó viajar a los Estados Unidos y su retención en el aeropuerto fue gracias a que la denuncia había sido presentada por las asambleístas Viviana Veloz y Pamela Aguirre. Sin embargo, tras ampliar su versión en la Fiscalía, ya está libre y listo para volver a viajar, ya que no tiene ningún impedimento para salir del país.